Cientos de inmigrantes que son trabajadores esenciales en Estados Unidos se manifestaron este viernes en Nueva York para pedir que el gobierno del país facilite una vía para conseguir la nacionalidad estadounidense a 5 millones de indocumentados que están empleados en ese sector. La manifestación empezó a mediodía en el Columbus Park, en el sur de Manhattan y pese a las altas temperaturas completó un largo recorrido que llevó a los manifestantes a atravesar el icónico puente de Manhattan. Una protesta que formó parte de una jornada de reivindicaciones en varias ciudades del país. Se pidió que la regularización de estas 5 millones de personas que han arriesgado sus vidas durante la pandemia forme parte del nuevo paquete federal de infraestructuras del gobierno de Estados Unidos. La semana pasada esta iniciativa nacional se apuntó a una victoria cuando los demócratas del Congreso anunciaron que su propuesta del paquete de infraestructura incluiría una vía a la ciudadanía. Sin embargo, sufrieron un duro golpe poco después cuando un juez el pasado viernes ordenó al gobierno que suspenda la concesión de nuevos amparos migratorios bajo el programa Acción Diferida para los llegados en la infancia conocida como DACA.